Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho, campeón de la Copa Libertadores, el conjunto de River Play. Venció a Boca Junior en el Estadio Santiago Bernabéu y hoy se ha coronado como campeón de esta competición. Su cuarto escudeto para el equipo de la banda cruzada. Querido suscriptor, si no te quieres perder ningún detalle de lo que fue esta final, pues te invito a que descargues OneFootball, ya que esta te trae las estadísticas, remates, jugadores importantes de esta final entre River y Boca. Quiero decirte que es totalmente gratis y que está disponible para Android y para iOS. Además es muy fácil de configurar y tiene un cubrimiento tanto nacional como internacional, porque su cubrimiento es nada más y nada menos que en 180 países. Te recuerdo que el link de descarga te lo comparto en la descripción de este video, porque los campeones utilizan OneFootball. Bueno amigos, partido bastante complicado vivieron el cuadro de River Play y Boca Junior. Se iría arriba el conjunto de Boca Junior con gol de nada más y nada menos que el Pipa Benedetto, una jugada que terminó en el arco de Franco Armani. Les recuerdo que esta jugada fue en el minuto 43, una gran jugada de River Play y en un contragolpe impresionante del Pipa Benedetto, le definió un palo a Franco Armani y nada que hacer para River. Un segundo tiempo donde el hincha de River se estaba comiendo las uñas, pero rápidamente también aparecería su delantero goleador, hablamos de Lucas Prato, que rápidamente empató el compromiso. Un compromiso que estaba para cualquiera de los dos, un compromiso donde ambos daban lo mejor, un Boca Junior que tenía un bastión importantísimo en Nathan Nandes y un River Play que con el Pity Martínez por esa banda izquierda quería desbordar y causar peligro. El partido se fue así en la primera parte, uno por uno. Una segunda parte donde ambos equipos guerrearon. Se fueron a los tiempos extras y el conjunto de Boca Junior muy temprano se quedó con uno menos porque Wilmar Barrios fue expulsado. Pero llegaría la magia, el talento de Juan Fernando Quintero, jugador de la Selección Colombia, le mete tremendo tastarazo a la pelota y pone el partido dos goles por uno. Con esto ya lo estaba ganando el conjunto de River. El técnico, el mellizo Guillermo Barros Esqueloto, manda a la cancha ya a Carlos Tevez, pero Boca tenía uno menos. River esperaba un contragolpe para marcar el tercero y piniquitar este compromiso, mientras que Boca buscaba el milagro. Un Boca Junior que no se daba por vencido, inclusive Jara tuvo el empate de Boca Junior y en esa misma jugada, señores, tristemente, un contragolpe para el equipo de Boca. La capitalizan bien, ponen la pelota para el Pity Martínez y el Pity puso el compromiso, tres goles por uno. Nada que hacer para el conjunto de Boca Junior, que se quedó con nueve porque también el jugador Fernando Gago, que había ingresado, señores, se fue lesionado y como ya se habían agotado los cambios, terminó Boca jugando con nueve. Boca perdió con las botas puestas y River Play fue justo ganador de esta final. Un River Play que tuvo como presencia y tuvo como bastión el colombiano Juan Fernando Quintero. También salió a festejar Rafael Santos Borré, jugador del Deportivo Cali. Celebridades que estuvieron en el Estadio Santiago Bernabéu, fue nada más y nada menos que James Rodríguez, viendo a su panita, hablamos de Juan Fernando Quintero. Ambos jugaron en el equipo de Envigado cuando eran niños en la playfutbol y hoy le brinda todos los ánimos y felicitaciones al equipo de River Play. Querido suscriptor, gran final de Copa Libertadores, por fin terminó la novela y el campeón fue River ganando tres goles por uno en el Estadio Santiago Bernabéu al conjunto de Boca Junior de Guillermo Barros Esqueloto. Querido suscriptor, si este video te gusta, no olvides regalarme un me gusta grandísimo. Déjame tu comentario para saber tu opinión o qué pudo haber cambiado el curso de este partido. No siendo más, te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.